Hola, bienvenidos a ProtegeoTV, soy Iván Ruiz. He pensado en hacer un par de vídeos para desmitificar ciertas informaciones que tiene la gente y las ha hecho como suyas, como por ejemplo dejarse las llaves puestas por dentro de la cerradura porque así se sienten más seguros. Entonces voy a hacer un par de vídeos para explicaros todo este tema de los mitos acerca de la cerrajería, así que estaros atentos. Mito número uno, si me pongo mucha seguridad en casa, en la puerta, el ladrón se va a pensar que tengo muchas cosas de valor y me va a querer entrar. Vale, eso es erróneo, es erróneo totalmente. Normalmente los ladrones llegan al rellano y van a lo más fácil, a no ser que sea un ladrón que sepa exactamente a dónde va, que sabe que tú tienes mucha pasta y entonces va a ir a por ti y te va a robar a ti y da igual lo que tengas. Pero el ladrón común y corriente, el que se queda en la escalera, escucha la cerradura que cierre de portazo y dice, hostia, esa se abre con una radiografía, vamos a por esa... Ese ladrón te lo quitas de encima. Si tú pones más seguridad, lógicamente la propiedad está más segura. No quiere decir que porque tengas tres cerraduras vayan a entrarte, no. Es ponérselo difícil, porque cuando estamos poniendo más cerraduras o más seguridad estamos comprando tiempo. Y entonces el ladrón es el tiempo que tarda en entrar en casa. También es cierto que si pones tres o cuatro cerraduras con una llave de esa recta simple, no sirve para nada. O sea, si cada cerradura esa se abre en unos segundos, da lo mismo que esté 30 segundos que que esté un minuto o dos. Da lo mismo. Lo que hay que hacer es colocar algo bueno y potente. Mito número 2. Este es el que más gracia me hace porque es el más común, es el number one de los mitos. Dice, si dejo la llave puesta por dentro y girada, el ladrón no me puede entrar. Vale, mira, partamos de la base de que una cerradura, normalmente un bombín, por ejemplo, tiene la misma combinación por la parte de dentro que por la parte de fuera. Entonces, que el que tú dejes las llaves puestas por dentro, lo único valioso que tiene es que si tú pierdes las llaves, en el tiempo en que tú tardas en llegar a casa, el ladrón puede haberte entrado con la llave que ha encontrado. Entonces tú llegas a casa antes que él, te cierras con la llave por dentro, la dejas girada y con la otra llave normalmente no entra del todo. Entonces tú ya tienes tiempo para llamar a la policía o sobre todo para llamar al cerrajero para que vayamos a casa a cambiar de la cerradura. Vale, no todas las cerraduras tienen ese sistema o hacen ese sistema. Las cerraduras de gorjas, por ejemplo, no hay una norma que diga que si las dejas puestas giradas por dentro, luego por la parte de fuera no se pueden abrir. Hay algunas que sí y hay algunas que no. Vale, y luego están los bombillos de doble embrague, que son aquellos que con la llave puesta por dentro, tú sí que puedes abrir por la llave de fuera. Por eso se sirve solamente en gama alta y muchas veces como opciones. Mito número 3. Si me pongo una buena cerradura y se estropea, luego ¿cómo se abre? A ver, señores, estamos tratando de poner algo que cueste mucho de abrir. Si al ladrón le cuesta de abrir, al cerrajero también. Entonces el trabajo de la cerradura es impedir que se abra. Cuantas más trabas pongamos o mejor cerradura pongamos, muchísimo mejor. Que luego nos cuesta a nosotros ir a abrir y cuesta mucho esfuerzo abrirla. Perfecto, está haciendo su trabajo. Que luego vale mucho más dinero cambiarlo. Es lo mismo que si tenemos un coche de alta gama. No sea lo mismo los frenos de un Ferrari o un Maserati que los frenos de un Seat Ibiza. Ok. Mito número 4. Si me quieren entrar a robar, me van a entrar. Claro. Es que si me quieren entrar, me van a entrar. Sí. Este es un mito fantástico. Y tienes razón. Si te quieren entrar, te van a entrar. ¿Y sabéis por qué? Porque no se van a molestar en intentar ganzuar o taladrar o lo que sea. Te van a esperar cuando tú salgas del ascensor te van a poner una pistola en la cabeza y te van a decir abre la puerta. Y luego cuando estés dentro te van a decir abre la caja fuerte. Entonces, ¿sois personas especialmente susceptibles de este tipo de robos? Preguntaros eso. Entonces, no. Eso de si me quieren entrar, me entran. Sí, pero no. O sea, un ciudadano normal, alguien que no sea como, yo qué sé, un tío famoso que tenga mucho dinero, pues lógicamente no creo que... Bueno, si eres un traficante de drogas, seguro que igual hubo que hay. Mito número 5. Los cerrajeros son caros. Bueno, depende a quien llames. Hay gente que valora su trabajo de una manera diferente a lo que realmente trabaja. Conozco cerrajeros que por una apertura, por abrir una puerta, cobran 300 euros. Yo no soy quien para meterme en si un cerrajero cobra 300 o 400 euros por abrir una puerta. Sí que me parece excesivo porque yo no los pagaría, ¿no? En cambio, por ejemplo, una puerta acorazada que tiene unos sistemas muchísimo más difíciles de abrir. O una caja fuerte. Y ya no hablemos de una caja fuerte de grado que estamos hablando de muchísimas horas de trabajo, ¿no? O sea, todo eso requiere de un esfuerzo muy grande, ¿no? En cuanto a trabajo, dolor de espalda, brocas especiales, tiempo y sobre todo saber dónde hay que taladrar. Ese es el truco de la cerrajería, saber dónde hay que taladrar. Entonces hay cerrajeros que veo que abren cerraduras con unos boquetes así de gordos. Claro, cobrar mucho dinero por eso a mí me parece un poco abusivo. Otra cosa es que seas un cerrajero, digamos, de verdad, ¿no? Que llevas toda la vida, que tienes tu carnet de agremiado y sabes y, bueno, puedes demostrar una cierta experiencia y abres de manera más o menos fina, ¿no? O sea, sí que es cierto que muchas veces hay que romper la cerradura, pero digamos que el valor que se le da a la cerrajería es el valor de verdad, el valor que es lo que vale, ¿no? ¿Por qué? Porque abrir una puerta por 300 euros, pues bueno, yo no lo hago. ¿Es cara la cerrajería? Sí, es cara. O sea, no nos vamos a engañar. O sea, abrir una puerta de media que son 100, 150 euros, sí. ¿Por qué? Porque hay unos impuestos que pagar, lo que uno ha aprendido durante tantos años por experiencia y estudiando, investigando y todo ese conocimiento tiene un coste, ¿vale? Luego, estás disponible la mayor parte del tiempo. O sea, estamos a golpe de teléfono. Suena el teléfono, vamos corriendo, abrimos la puerta y damos un servicio inmediato. Honesto. A las 5 de la mañana, llama tú a un fontanero. O sea, quiero decir, no sé si me entiendes. Es un tema de decir, son caros, sí. ¿Qué os aconsejo siempre? Que pidáis presupuesto, lógicamente. Que os fiéis de la persona, que un cerrajero tiene que ser una persona de confianza, no puede ser cualquier persona, ¿sabes? Llamar a una pegatina y decir, oye, no. O sea, tenéis que saber un poco a quién llamáis. Y ya está. Mito número 6. Hay la persona que voy a su casa y le digo, ostras, porque le he hecho una apertura o por lo que sea, ¿no? O porque quiere más seguridad, ¿no? Y dice, no, para lo que se tienen que llevar. No se trata de lo que se tengan que llevar. Es la sensación de violación de tu lugar, de tu rincón, de tu... De donde tú vives, ¿sabes? O sea, que una persona no autorizada entre cuando le dé la gana, pues no es algo agradable. Ya no solo eso. O sea, si tienes hijos y están en casa o con 12 años o con lo que sea y tú te tienes que ir a comprar y en ese momento entran, pues no mola. O sea, la seguridad es algo muy importante, ¿de acuerdo? Mito número 7. Yo con la puerta que tengo, ya tengo suficiente. A ver, no se trata de la puerta, se trata del mecanismo que abre la puerta. Normalmente la mayoría de los robos no se hacen por la puerta en sí, sino se hacen haciendo palanca o haciendo bumping o taladrando o lo que sea en la cerradura, ¿vale? La puerta normalmente no es algo que se suela tocar para entrar en un piso. Entonces sí, tú puedes tener una puerta blindada que parece muy buena, pero luego realmente la cerradura es un asco y te la abren en dos segundos. Entonces no miréis tanto el tema de la cerradura, ¿vale? Ni siquiera la cantidad de puntos de cierre, porque todo funciona por una sola llave. Si es una llave de puntos que es una mierda, pues es una mierda y ya está. Si es una llave de gorjas, estáis vendidos. O sea, hay que colocar escudos de alta seguridad y bombillos con las máximas protecciones actuales. Mito número 8. Este me gusta mucho porque es como los hierros antipalanca que hay puestos en las puertas. La cerradura invisible. Si tengo una cerradura invisible no me pueden ganzuar, no me pueden taladrar, no me pueden hacer bumping. Sí, claro, lógicamente. Si tú tienes una cerradurita abajo y viene alguien y te dice, no, es que es mejor que pongas dos cerraduras. Pon una cerradura invisible porque así no te pueden hacer bumping. Está muy bien. Una cerradura invisible que va con su mandito es muy chula. Pero seamos sinceros. Si yo soy el ladrón, voy a un rellano y veo una puerta que tiene una cerradura, giro así, veo otra puerta que tiene la misma cerradura que tú. Hago pito, pito, gol, golito, cual esfuerzo. Vale. Me meto en una y me pongo a forzar la cerradura. La abro. Hostia, aquí hay algo como que tal. Cojo la palanquita, hago un poco de palanca y ya estoy dentro. Pero la cerradura ya te la han roto. A lo mejor no te entra, pero la cerradura ya te la han roto. El susto ya te la han dado. ¿Me entiendes? Entonces, yo prefiero poner una cerradura adicional antes que una cerradura invisible. ¿Que la quieres colocar a más a más? Bueno, ponla, pero como mínimo pon dos. O sea, estamos comprando tiempo. ¿Ok? Bueno, espero que este vídeo haya sido de utilidad para todos. Espero que os suscribáis a mi canal, que le deis a me gusta y lo compartáis. Porque así la gente se sentirá mucho más segura. ¿Ok? ¡Protégete! ¡Protégate! 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 ¡Protégate!